hola mis queridas amigas de nuevo aquí con vosotras esta semana traemos el tutorial de una ranita pero el tipo pelele porque lleva sus tirantitas lleva una lazada detrás muy bonita muy ancha muy coqueta y está hecha en una telita de bichis pero nosotros vamos a hacer solamente el patrón porque esta ranita la confesionado una alumna en nuestro taller bueno pues pasamos a verlo mirar como no viene a la cintura sino que sube más arriba 6 le vamos a dar para dobladillo esto es para el doble para meter el elástico y además que le quede un volante arriba para una talla de una niña entre 15 y 18 meses entonces desde debajo de la sisa por ejemplo que es donde más o menos va a llegar esta ranita hasta la cintura le vamos a dar unos 7 8 centímetros que ahora le sube volantito de volante van a ser 4 y 5 y los 6 que hemos dejado de dobladillo estos dos puntitos va a ser para pasar del elástico entonces digamos que desde aquí llega el volantito que es lo que va a quedar debajo de la sisa y hasta la cinturita o puede haber los 8 9 centímetros o incluso 10 puede haber vale pero yo le voy a poner 9 si no va a quedar demasiado alto demasiado debajo de la sisa muy metido entonces aquí sería la cinturita desde el filito del volante hacia abajo le vamos a medir los 38 este es el centro aquí en la parte del costado le damos 26 esto es los largos aquí le vamos a dar para el pernil 5 y medio para que no haya aquí demasiada tela que de todo cubierto pero no demasiado el ancho para un añito y medio también más o menos son 25 esto tiene que quedar un bachito tiene que quedar gracioso de ancho hacemos la sisa y desde aquí marcamos y ahora como es la espalda ya lo voy a poner aquí espalda le vamos a subir un centímetro y medio solamente aquí y seguimos este poquito casi aquí está ya está para cortarla una cosa que voy a acercar aquí hay cuatro cuatro y cuatro y cuatro y cuatro y ahora hay aquí un centímetro y dos milímetros digamos un centímetro y dos milímetros hay voy a hacer esta línea porque esta es para marcar el elástico y ahora está por aquí irían los dos pespuntes cogidos así veis esto iría así doblado hacia adentro así entonces veis aquí llegan los seis centímetros pues ahí iría un pespuntito y otro aquí con su elástico metido y esto le formaría el volantito de arriba de aquí arriba vamos a seguir con la parte de de la mitad vamos a cuadrar hacia debajo también entonces colocamos aquí los veinticinco también los seis y los seis así marcamos los nueve y medio que hemos puesto aquí hemos dicho que el dobladillo vale todo el dobladillo entonces desde aquí hasta aquí mire 38 pues a este desde aquí porque esto es el dobladillo a esta le vamos a poner treinta y seis dos centímetros más corta porque es la delantera y le marcamos la medida de aquí de la entrepierna cinco y medio y medio esta parte de aquí arriba de la espalda mide veinticinco desde el filito del volante veintiséis hemos dicho de darle un centímetro más entonces desde aquí le volvemos a medir los veintiséis tres hasta ahí hasta ahí ahora ya hacemos la línea esta recta para hacer la forma de la piernecita esta barretta en la espalda le hemos subido un centímetro y medio pues a esta le subimos dos y medio porque es la parte de delante y lleva un poquito más de forma también aquí ponemos esta curva más pronunciadita y le damos la vuelta y la ponemos aquí esta sería la parte delantera ya tenemos lo que es la ranita voy a cortarla y ahora vamos a seguir haciendo la estiranta y los lazos las tirantas son de cinco centímetros porque es anchita la tiranta cinco centímetros terminada entonces hay que cortarla de once mínimo y de larga como llega hay que cortarla desde debajito de la sisa por delante y dando la vuelta hasta debajo de la sisa por detrás pueden ser teníamos aquí nueve y medio y el tallecito pueden ser veinte como mucho entonces tenemos aquí diez centímetros diez y diez veinte hacia detrás pero ustedes siempre midan a la niña comprueben los largos pues si se lo van a probar y meten el elástico y así lo prueban porque lo verán ustedes mucho mejor incluso aquí también el granadito para que ustedes lo vean ya así si ustedes se lo ven bien lo cosen ya sobre seguro once mínimo de ancho y ahora de largo diez de desisa para arriba o doce y vamos a poner doce y otros doce son veinticuatro cuando le prueben la ranita le toman la medida también de la tirantita desde delante hacia detrás siempre le dejan unos centímetros más porque los niños crecen muchísimo entonces sacan ustedes el botoncito a la tiranta si se le va quedando cortita y nada más nosotros le vamos a dar veinticuatro y le vamos a dar treinta y dos con las costuras y todo vale y once de ancha para medio centímetro que perderá de costurita aquí es el centímetro que le hemos dado más la vamos a cortar también y ahora lleva el lazo que lleva en la espalda que el lazo vamos a hacerle una tira y se le va a poner cosido porque si no están los niños con el lazo siempre caído igualmente lo ponemos de ancho también de los cinco centímetros y lo cortamos también pues de once si ustedes quieren ponerle el lazo simple la tela no doble se la pueden poner también entonces se la pondría terminado de siete hay tejidos que se puede hacer con la tela abierta porque está igual el revés que el derecho pero hay un tejido que por el derecho está el dibujo muy bonito y por la parte del revés se ve muy blanquecino entonces ese contraste se ve feillo es mejor ponerlo doble, cosido doble con un sisa chiquitito a la máquina quien no tenga remalladora o un remallado chiquitito quien tenga remalladora el lazo de largo le vamos a poner sesenta quien quiera ponerlo un poquito más grande pero muy poco, muy poco más de largo y desde aquí bajamos para abajo pues ya tenemos aquí la tira para el lazo y ya también cortamos esto seguramente un centímetro se irá en esta parte y otro en esta cuando hagáis el dobladillo le cortan una tirita la cosen ustedes doble, la vuelven y para coger la lazada aquí que quede muy ajustadita en el centro con las vueltas las lazadas hechas y los cabitos para abajo otra cosa las tirantas de la parte de espalda van juntas van unidas salen desde el centro de la rañita así no vienen así cogidas no, vienen unidas en el centro por eso al unir en el centro está muy bonita esta moña ahí pegada mira, os voy a decir cómo tenéis que poner el elástico aquí el huequecito de la piernecita os lo voy a mostrar aquí mira, le hemos dejado por ejemplo uno y medio de costura ahí vale pues entonces usted pone el elástico así dobláis medio centímetro aquí así y le vais pasando un pespuntito aquí en el filo o un sisa está claro que tenéis que ir estirando el elástico para que se quede con la medida que tiene que tener la piernecita pero así veis le ponéis así así y ahora vuelven ustedes a hacer así y entonces aquí le vais pasando el pespuntito o un sisa chiquitito el elástico lo tenéis que poner con la medida que tenga la piernecita que aquí serán 25 más o menos pero ustedes tienen que medirlo el elástico un poquito más estrecho que tiene un centímetro justo pues si tiene medio centímetro 7 o 8 milímetros vale bueno pues nada espero que les haya gustado qué os ha parecido espero que la hagáis porque para las niñas está súper bonita bueno si os ha gustado pues ya sabéis regalarme un like compartirlo a las nuevas que paséis suscribiros y hasta el próximo que estamos haciendo un conjunto muy bonito